Google no se quedó atrás y acaba de lanzar sus herramientas integradas con inteligencia artificial. A pesar de todo, estas herramientas solo están disponibles una versión beta en respectivos países, pero no importa. Hoy te quiero mostrar las 5 mejores herramientas integradas con inteligencia artificial que puedes empezar a utilizar no importa donde te encuentres. Empecemos con el video. Antes de empezar con el video, es muy importante que toques el link de aquí abajo, ya que te vamos a enseñar en un entrenamiento de 4 clases totalmente gratis, cómo crear contenido para tus redes sociales como todo un profesional y te vamos a enseñar una aplicación secreta con la cual puedes atraer clientes a tu negocio sin necesidad de pagar un solo peso en publicidad o a eso con solo contenido orgánico. Google al ver que todas sus competencias están lanzando herramientas con inteligencia artificial no se quedó atrás y empezó a integrar la inteligencia artificial en cada una de sus herramientas. Esta versión, como les contaba hace un momento, está disponible solo en respectivos países. Pero hoy les quiero enseñar las 5 mejores herramientas que puedes empezar a utilizar con inteligencia artificial. La primera es el buscador de Google con inteligencia artificial, la segunda es que ahora puedes crear diapositivas con inteligencia artificial, la tercera es que puedes crear documentos con inteligencia artificial, la cuarta es que puedes crear documentos de Excel con inteligencia artificial y la quinta es que ya puedes responder tus emails con inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a empezar a utilizar todas estas 5 herramientas. La primera herramienta de Google con inteligencia artificial que puedes empezar a utilizar es Google Bar. Es el buscador de Google que acaban de lanzar. Si quieres ingresar simplemente buscas bar.google.com. Te va a aparecer esta página y simplemente le preguntas como al chat dept lo que tú quieras. Pero en este caso, como solo está disponible en países con habla inglesa, vamos a tener que preguntarle en inglés. Si tuvieras una habilidad humana, ¿cuál elegirías y por qué? Entonces le voy a enviar y ya nos da la respuesta. Lo mejor de esta herramienta es que tenemos tres opciones. Primero, vamos a poder calificar la respuesta, si nos gustó o si no nos gustó. Vamos a poder exportar esa respuesta a un correo de Gmail o un documento de texto. Y por último, vamos a poder buscar directamente en Google esa pregunta. Entonces en este caso, lo que debemos hacer, si no sabemos inglés, es copiar y pegar la respuesta en el traductor. Él me respondió lo siguiente. La capacidad de sentir emociones. Como gran modelo de lenguaje, no soy capaz de sentir emociones. Puedo entender y proceder información sobre emociones, pero no puedo experimentarlas por mí mismo. Esto limita mi capacidad para comprender y contactarme con los humanos a nivel personal. Si pudiera sentir emociones, podría comprender mejor la experiencia humana y construir relaciones más sólidas con las personas. Aquí me da una respuesta más extensa. Ustedes mismos pueden probar esta inteligencia artificial de Google y empezar a preguntarle y empezar a exportarlo en documentos de texto, en correos o hasta preguntarle directamente a Google o calificarlo como bueno o malo. La segunda herramienta que ya podemos utilizar de Google con inteligencia artificial es Google Slides o Google Presentaciones. Si quieres entrar a esta herramienta, simplemente te vas a Google y le das en estos punticos en esta bandeja de menú y seleccionas este ícono que dice Presentaciones o Slides. Te vas a dirigir a esta herramienta, a esta página. Como les contaba anteriormente, hay países que no está la versión beta con inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es instalarle una simple extensión. Por aquí abajo hago un paréntesis. Les voy a dejar el link de cada una de las herramientas que voy a utilizar y la extensión que ustedes deben de instalar. Instalar esa extensión toma dos segundos literalmente. Vamos a instalar entonces la extensión de Google Slides. Esta es la primera extensión, SlidesAI.io. Entonces, simplemente le damos instalar, continuar, seleccionamos nuestra cuenta de Gmail, bajamos un poco y le damos permitir. Aquí pueden ver que la extensión no aparece activa. Ustedes no pueden utilizar la inteligencia artificial con esta página. Después de nosotros haber activado esta extensión, le damos hecho por aquí. Van a poder ver que simplemente actualizando Google Slides, le damos en extensiones y ya nos aparece una pestaña con inteligencia artificial. Simplemente la abrimos y le damos generar Slides. Van a aparecer en esta página, le dan a From a Topic. Aquí pegan sobre lo que ustedes quieran crear diapositivas. En este caso, yo le pedí a esta inteligencia artificial, créame diapositivas sobre el nuevo proyecto de Elon Musk, sobre los chips que se van a implantar en las personas y cómo esto puede llevar a la humanidad. Yo hasta aquí puedo indicarle cuántas diapositivas quiero que me cree. Puedo adicionar detalles sobre las diapositivas si quiero agregar puntos o quitar, obviar, lo que sea. Y simplemente le doy Create Slides. Esperamos a que cargue. Nos empieza a crear todas las diapositivas ya listas para que nosotros simplemente hagamos nuestras presentaciones. Después de ello, nos va a aparecer esta pantalla. Simplemente la cerramos y van a poder ver todas las diapositivas, me creo ocho diapositivas, donde habla sobre el tema Neuralink. Son implantaciones que les van a empezar a poner a las personas en el cerebro para ayudarles a mejorar su salud y empezar a integrarla a la ciencia. Cuenta un poco sobre el entendimiento del proyecto. Aplicaciones médicas de chips. Mejora de las capacidades humanas. Preocupaciones éticas y de seguridad. Y nos da hasta una conclusión. La tercera herramienta de Google con inteligencia artificial que ya puedes empezar a utilizar es Google Chips o Google hojas de cálculo. Si quieres abrir esta herramienta simplemente te vas a Google, le das en estos punticos y abres la herramienta hojas de cálculo o Google Chips. No sé cómo se pronuncia. Van a aparecer en esta página. Como les he indicado anteriormente, no viene en muchos países integrada la opción con inteligencia artificial, pero vamos a instalar una simple extensión. Ya saben que aquí abajo están los links. La extensión se llama AI in Chips. Lo pueden igualmente googlear y les va a aparecer esta página. Simplemente le damos instalar, continuar, seleccionamos nuestra cuenta de Google, bajamos un poco, le damos permitir y le damos hecho. Normalmente ya saben esta opción en extensión no aparece, pero simplemente después de haber instalado esa extensión actualizamos nuestra aplicación de Google Chips y van a poder ver que en la pestaña extensiones ya aparece una opción AI in Chips. Simplemente la abren y le dan Open Sidebar. Al lado derecho nos aparecen varias opciones como darle indicaciones a Excel, autocompletar casillas de Excel, customizar o configurar modelos de Excel, generar fórmulas en Excel o generar imágenes directamente en Excel. Igualmente la idea es que desplieguen cada una de estas pestañas y bajen porque aquí van a encontrar tutoriales sobre cada una de las herramientas. En este caso voy a darle indicaciones a Excel, es la primera opción. Le voy a pedir lo siguiente, crea una tabla de Excel funcional donde pueda poner mis ingresos y egresos y me muestre el saldo. Selecciono una casilla y le doy en el botón azul. Esperamos a que cargue y aquí pueden ver la plantilla. Obviamente si le dan detalles más específicos el resultado va a ser aún mejor. Es así de simple como pueden utilizar la inteligencia artificial en Google Chips o Google Excel, Google Hoja de Calculo. La cuarta herramienta de Google con inteligencia artificial que ya puedes empezar a utilizar es Google Docs o Google Documentos. Van a irse a Google y le dan en estos cuadritos. Aquí simplemente seleccionan la pestaña de Documentos o Google Docs. Se van a dirigir a esta página. Aquí pueden ver que en la opción de extensiones solo tenemos dos opciones. Entonces vamos a instalar una extensión para poder integrar la inteligencia artificial. La extensión se llama DocGPT. Si quieren lo buscan o ya saben que aquí abajo van a estar los links. Le damos instalar, continuar, seleccionamos la cuenta de Gmail, bajamos un poco y le damos permitir. Aquí nos muestra el indicador de donde va a aparecer la herramienta. Es más, esta herramienta también está integrada en Google Chips. Le damos hecho y pueden ver que si la actualizamos ya tenemos 13 herramientas en la opción de extensiones. Y ya aparece en la extensión por aquí. DocGPT-AI. Write for Docs. Entonces le damos launch y van a poder ver al lado derecho la extensión con inteligencia artificial. Aquí simplemente seleccionamos lo que queremos, un artículo, una idea, un emoji, un tweet, un facebook post, un instagram post, un tiktok video caption, personalizar un email. En este caso yo quiero crear un email. Quiero que sea profesional y le voy a pedir lo siguiente a esta inteligencia artificial. Se van a reír mucho de eso que le pedí a esta inteligencia artificial. Quiero renunciar a mi trabajo así que ayúdame a crear un correo electrónico que quiero enviarle a mi jefe. Ya que me está explotando laboralmente. Simplemente le damos haz ahí y esperamos a que nos cree un formato de correo que nosotros ya le podemos enviar a nuestro jefe. Porque nos está explotando laboralmente y queremos renunciar. Y por aquí nos da la respuesta. Simplemente la seleccionamos, la copiamos y la pegamos en nuestro documento. En este caso me apareció en inglés. Pero es porque no seleccioné el idioma. Yo puedo configurarlo y decirle que lo cree en español. Le doy otra vez haz ahí. Esperamos a que nos cree nuevamente la respuesta. Y por aquí pueden ver la respuesta. Simplemente la copiamos y la pegamos en nuestro documento. Aquí nos da literalmente la respuesta. Estimado, les quiero para informarle formalmente que mi intención de terminar mi empleo con... Como lo expresé anteriormente, ya no estoy satisfecho con mi situación laboral actual. Debido a motivos de la terminación, después de una cuidadosa consideración, he decidido que lo mejor para mí es seguir adelante. Aunque la decisión es difícil, siento que es la mejor opción para mí en este momento. Me gustaría agradecerle por brindarme la oportunidad de trabajar para... Gracias por considerar mi aviso y hágamelo saber cómo le gustaría proceder con la rescisión. Es un correo muy formal, muy bien redactado, que ustedes no tienen que pensar cómo realizarlo. Aquí igualmente nos da varias opciones como crear un artículo, generar posts, generar reels, generar Instagram posts, generar descripciones, generar tweets, añadir emojis, parágrafos, general, artículos. Nos da literalmente una cantidad de opciones y nos da varios tonos de voz como amigable, formal o informal. Es así de simple como podemos utilizar la inteligencia artificial con Google Docs. Ahora les voy a mostrar la última herramienta, la quinta. La quinta opción de Google con inteligencia artificial que puedes empezar a utilizar es Gmail. Vas a abrir tu correo de Gmail y en este caso debemos de instalar una simple extensión para poder integrar la inteligencia artificial con Gmail. Nos vamos a Google y buscamos la extensión GPT for Gmail. Ya saben que simplemente lo buscan en Google o aquí abajo van a estar los links. Le dan instalar, continuar, seleccionan su correo de Gmail, bajan un poco y le dan permitir. Le dan siguiente y hecho. Normalmente esa opción con inteligencia artificial no nos aparece en nuestro Gmail. Pero si lo actualizamos después de haber instalado esa extensión, van a poder ver que al lado derecho hay unas pestañitas. Entre ellas va a aparecer una opción moradita. Vean esto, esta pestaña. Con esto podemos responder nuestros correos de Gmail utilizando la inteligencia artificial. Entonces seleccionamos cualquier correo que queramos responder. Yo quiero responderle a Chris. Simplemente le doy responder. Seleccionamos esa extensión. Aparece un botoncito morado. Aquí nos dan tres opciones. Podemos responderle casual, formal o algo más amigable. Nos dan también varias opciones sobre qué es lo que queremos responderle. Me interesa, no me interesa. Puede llamarme mañana. Vamos a conocer. Quiero trabajar. Nos dan varias opciones. En este caso voy a responderle no me interesa de una forma casual. Esperamos a que cargue. Y van a poder ver el resultado. Lo mejor de esto es que podemos generar más respuestas, expandir la respuesta o disminuir. En este caso quiero expandir la respuesta. Esperamos a que cargue. Y van a poder ver una respuesta más extensa. Yo simplemente le doy añadir. Esperamos a que cargue. Y ya nos queda en nuestro correo. Eliminamos esta marca de agua. Ponemos nuestro nombre. Y listo. Adicional, si ustedes quieren agregarle más detalles a su respuesta. Regresan a la extensión. Seleccionan si les interesa, si no. O si quieren llamarlo después. En este caso no me interesa. Y entre paréntesis van a escribir por qué. O cuál es su punto de vista. Por qué no lo quieren hacer. Quiero que especifiques más sobre respectivas cosas. Quiero que lo enfoques sobre este tema. Lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces escriben aquí. Seleccionan formal, casual o más amigable. Y generan su correo. Lo añaden y ya simplemente le dan enviar. Así pueden responder una infinidad de correos de forma masiva y muy rápida. Ahora, algo muy importante. Ya saben que acá abajo hay un link de acceso a un entrenamiento de 4 clases totalmente gratis. Donde te enseñamos a crear contenido profesional para todas tus redes sociales. Adicional, les vamos a enseñar una aplicación secreta con la cual pueden atraer clientes a su WhatsApp todos los días. Sin necesidad de pagar publicidad con solo contenido orgánico. Así que es muy importante que toquen ese link. Van a poder acceder a ese entrenamiento de 4 clases. Por último y no menos importante. Tres cosas. Primero, muy importante que se unan a mi grupo de Telegram. Por allí semanalmente estoy compartiendo información de mucho valor. Como PDFs, encuestas, hasta vamos a empezar a hacer reuniones grupales. Así que es importante que se unan a ese canal de Telegram. Segundo, muy importante que me sigan en Instagram y en TikTok. Por allí todos los días comparto contenido con muchísimo valor. Como estrategias de marketing, estrategias de contenido, estrategias de diseño gráfico. Comparto todos mis conocimientos por allí. Tercero, si ustedes quieren tener una asesoría 1 a 1 conmigo simplemente se van a Instagram o a TikTok antes de me siguen y le dan al link en mi biografía. Se van a dirigir a esta página. Aquí simplemente le dan en la opción sección 1 a 1. Y vamos a tener una asesoría 1 a 1 donde vamos a revisar su negocio desde cero. Y por último, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos la otra semana.